Noticias de todo un poco punto com, tu revista informativa y musical por internet. Noticias de todo un poco punto com, presenta... A mí, Florangela Riaga. Teníamos tiempo sin comunicarnos así, en directo. Quiero invitarlos, mis queridos amigos internautas, a que entren a nuestra página web, a que se comuniquen con nosotros y nos acompañen en este hermoso sitio de grabaciones en el que estamos, en el Hotel Hyatt Regency de Bonaventure, aquí en la ciudad de Weston. Queremos compartir con ustedes nuestro espacio, su espacio, con estilo, mujeres impactando vidas, mi doctora online, toda nuestra programación que está siendo sacada de este hermosísimo hotel con una gran comodidad, tanto para ustedes como para nosotros. Bien, ya lo saben, queridos amigos internautas, llámenos, ubíquenos, escríbanos y nosotros les enviaremos toda la información necesaria para que puedan entrar aquí, al Hotel Hyatt Regency de Bonaventure y acompañarnos en nuestras grabaciones. Pueden hacer sus preguntas en vivo, pueden comunicarse aquí y participar de toda nuestra programación. Muchísimas gracias y ya lo saben, no dejen de entrar a noticiasdetodounpoco.com Noticiasdetodounpoco.com Tu revista informativa y musical por internet.